Te busco y no te encuentro Estoy pensando en lo nuestro Porque tuvo que morirse y quedarse aquí en mi cuerpo Te busco y no te encuentro Estoy pensando en lo nuestro Porque tuvo que morirse y quedarse aquí en mi cuerpo La vida te dio una segunda oportunidad Corre, vuela y aprovechala Saca tus alas y empieza a volar No mires atrás el principio y el final Le pregunté por ti a tu amiga María Me dijo que te va bien con tu nueva vida Que te has acostumbrado a Londres Tiene un nuevo hombre Más la mía Le dije que te diera recuerdos de mi parte Mientras por dentro pensaba ni a buscarte Pero tus hijos van a tener otro padre Otro apellido, otros ojos y otra sangre Te busco y no te encuentro Estoy pensando en lo nuestro Porque tuvo que morirse y quedarse aquí en mi cuerpo Te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Estoy pensando en lo nuestro Porque tuvo que morirse y quedarse aquí en mi cuerpo A mi la vida no me va tan mal Llevo cinco años currando y terminé la facultad Encontré una novia nueva Ella es buena pero Da igual por lo demás Yo sigo como siempre He cambiado de barrio Pero no de gente Si alguna vez quieres Si tú vuelves Pienso esperarte Invierno y nieve Te busco y no te encuentro Estoy pensando en lo nuestro Porque tuvo que morirse y quedarse aquí en mi cuerpo Gracias por ver el video